Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente, que no es de mi altura No me dejas cantar en tu rega, como otros te cantan No me dejas gritar que te quiero con una ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me están derrotando Yo no tengo derecho de nada, por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie, podrá separarlo Hay recuerdos que nunca se borran, y así son los nuestros Para poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós te lo exijo mirando, mirando tu cara Que si ya no hay amor en tu vida, me voy de tu vida